Nos encontramos precisamente en la base O'Higgins de la Antártida junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien saludamos. Le damos las gracias de estar junto a nosotros, secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Y también el presidente Gabriel Boric está iluminado porque es la Antártida. Y partamos con usted, secretario general, para decirnos primero que nada la importancia de estar en este lugar para verificar los efectos del cambio climático. Yo quiero agradecer en primer lugar al presidente Boric su invitación. Y es muy importante antes de la COP mostrar al mundo que el cambio climático está alterando profundamente a Antártida. La Antártida está perdiendo hielo a una velocidad que es tres veces lo que era en los años 90. Y eso tiene un impacto no solamente en Antártida. Lo que pasa en Antártida tiene impactos en todo el mundo, en más fuegos, en más tormentas, en el nivel de mar que sube, en un cambio climático que puede ser un suicidio para la humanidad. Presidente, vimos algunos de estos efectos en el camino, pero también usted decía, hay dentro de lo malo algunas buenas noticias. Más nieve, más hielo que en años anteriores en esta misma época. Sí, pero esto no se puede evaluar de un año a otro. Son ciclos históricos largos y no cabe ninguna duda de que somos nosotros como humanidad lo que hemos contribuido a la crisis climática que hoy día estamos viviendo. Y en particular los países más desarrollados. Y por eso es importante el llamado que hace el Secretario General de Naciones Unidas desde acá, desde la Antártica, para que todos nos comprometamos a cumplir los compromisos de bajar las emisiones. Y además es muy importante para nosotros desde Chile asentarnos como plataforma Antártica para el resto del mundo. Chile es una puerta de entrada para el mundo en la Antártica y eso hoy día creo que queda muy gratificado. Y es parte de lo que les vamos a estar mostrando, Constanza, en las próximas emisiones, por supuesto, de 24 horas. Le damos las gracias al Presidente y al Secretario General de Naciones Unidas por estar junto a nosotros. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Volvemos contigo a Santiago. Iván Núñez desde la Antártica con el Presidente Gabriel Boric y con el Secretario General de Naciones Unidas. Muy buenas noches.